Y se están conectando nuestros amigos de WANUCO Hay que compartir, hay que compartir Dice Te quiero Como la planta su tierra te quiero Te quiero mi amor, te quiero Te amo Como un niño así más de te amo ¿Dónde están los enamorados? A ver, canlamos Mis ojos serán gestes y hasta tus pasos guiarán Encanta amanecer, mi amor contigo estará Yo nunca te fallaré Gracias latidos andino, gracias Mis ojos serán gestes y hasta tus pasos guiarán En cada amanecer, mi amor contigo estará Yo nunca te fallaré Jamás Eso no Tú no eres como González Tú eres fiel, sincero Estilo propio Y esta canción, otra de las grandes composiciones Del Vica Flor Chambarino, hombre Te quiero Te quiero Vibre como el viento Te quiero Te amo Como la luna así noche te amo Todos los días cantando a tu lado me tendrás Para ti solita No tengas duda de mí Porque te amo de verdad Y te amo de corazón Todos los días cantando a tu lado me tendrás Para ti solita No tengas duda, mi amor No tengas duda de mí Porque te amo de verdad Y te amo de corazón Ay, el amor, el amor Tú eres el amor de mi vida Yo soy la luz de tu camino Y las murallas ni cadenas Jamás podrán separarnos Muévete, muévete, muévete Tú eres el amor de mi vida Yo soy la luz de tu camino Y las murallas ni cadenas Jamás podrán separarnos ¡Salve la chura! Sube y baja, baja y sube Sube y baja, baja y sube Para la gente manaviosa de Guari ¿Dónde salen los guarinos? A ver La gente de Guaraz, Karaz y un guari ¡Arriba Ancash! ¡Sakure, sakure, sakure! Mávete un poquito más Mávete un poquito más Mávete un poquito más ¡Lo échale! Para mis amigos de Cajamarca También que nos están viendo En la página oficial de Míker En la página de las Tíos Andinos R.H.R. Digital ¡Guayé! Y ahora, que venga Rosita, por favor ¡Quién gana, quién gana! A ver ¡Pisa! Mira cómo baila Rosita Mira cómo goza Rosita Pégate un poquito más Pégate un poquito más ¡Gánale, gánale, gánale! ¡Vamos Míker! ¡El bica flor chamarino! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Sa, sa, zapateadito! ¡Ey, ey, ey! Si así comenzamos ¿Cómo terminamos? ¡Pum! ¡Quista y quizá traba!